Ya terminando los chicos de Enigma Norteño, en unos momentos más ya entra Fidel Rueda en acción, para que lo chequen, sigan con nuestros videos para que esto lo disfruten mucho. Esperen a Fidel Rueda que ya está unos segunditos de entrar aquí al escenario que han sido el palenco de Toraquepaque 2016. Fidel Rueda 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 Fidel Rueda